Hasta cuando tengo que decir Ya no hay nada que buscar Nuestra historia acabó Es difícil, pero es así No hay ni por qué recordar Fuiste tu tiempo, yo no sé Mami fuiste bruta, wow, muy bruta Cambiaste una prenda por una buca Estabas con alguien que tenia batucha Mala tuya, mala lección, mala tu rusa Llevar no me mojo dentro el agua Sin usar paraguas con el aire acondicionado Mira como estoy parado Bien monetariamente posicionado Antes era un mundo de fantasías Figuiendo un amor que tú no sentías Figuiendo un cariño que no tenías Fui un tonto, no me di cuenta que mentías Ahora gracias a Dios pasó la tormenta En la que sufrí mucho una agonía muy lenta No me valoraste, nunca me quisiste No me diste amor, por eso me perdiste Hasta cuando tengo que decir No vale la pena seguir hablando Ya no hay nada que buscar Yo me encuentro bien ahora Nuestra historia que Mejor dicho, mejor que antes Mucho mejor Es difícil Pero es así No hay ni por qué recordar Perdimos el tiempo Fuiste tú quien perdió Tú lo sabes Tú lo sabes Ya no deseo más volver a verte Mejor, no quiero nunca volver a verte Si es por mí podrías perderte Tranquila quiero ir a buscarte No estamos juntos No tengo nada que reclamarte Ni quiero Para mí no es bueno recordarte Me encanta verte Me encanta verte como estás ahora De cuatro hombres solo uno te va a lograr Yes Hasta cuando tengo que decir Váyame ya ni siquiera Olvídalo Ya no hay nada que buscar Nuestra historia que Tú eres un periódico de antes de ayer Ya he leído varias veces Es difícil Pero es así No hay ni por qué recordar Fuiste tú quien perdió Dos mil cuarenta más No hay ni por qué recordar No hay ni por qué recordar No hay ni por qué recordar La mala pech Hyde El verdadero químico